Después de las últimas posiciones del rey, las calles ya no eran un rumbo. El pueblo era una marea peligrosa, una masa porfiada de resentir. Y a ridículas llenos de odio, hermano, capaces de ejercer la violencia para conseguir sus fines. Y así, el 14 de julio de 1789, las fuerzas exaltadas del populacho se tomaron la torre de la Bastil. Todos se han transformado en máquinas locas. Máquinas extrañas que chocan entre ellas, monstruos. Máquinas extrañas.